¡Alabanza para ti, mi Dios! ¡Canto eres mi Jesús de Nazaret! ¡Ay, Señor, ayúdame a ser como tú! ¡Señor, ayúdame a ser como tú! Porque mis hijos quieren ser como yo Tiene gente a la historia de Jesús Quien por salvarnos la vida dio Y para demostrarte mi gratitud Por tus caminos quiero andar yo Dame licencia, mi gran señor Para alabarte con mi canción Dame licencia, mi gran señor Para alabarte con mi canción La gloria es para ti, Señor También te pido, mi gran señor También te pido, mi gran señor Por la salud del que está sufriendo El que no sabe que Dios es amor Tampoco sabe lo que está haciendo El drogadito, el atracador El borracho y el que da traición El que ofende y no pide perdón Por todos ellos te pido, Dios Y a cambio de esto te doy, mi amor Con mi talento y esta canción Y a cambio de esto te doy, mi amor Con mi talento y esta canción La gloria es para ti, mi Padre Eterno La gloria es para ti, mi Padre Eterno Dice que tú eres el mismo Jehová Sé que tú eres el mismo Jehová El que murió por nuestro pecado El que vino a este mundo a salvar Eres el Cristo resucitado Por eso es que hoy te vengo a cantar Por la vida que me has regalado Por eso es que hoy te vine a cantar Por la vida que me has regalado Hoy te doy gracias Señor Por darnos tu bendición Hoy te doy gracias Señor Por dármela a esta nación Hoy te doy gracias Señor Ay hombre, por darnos tanto amor Hoy te doy gracias Señor Hoy te doy gracias Señor